¡Esta es la Plaza de la Victoria! ¡Y aquí ya ganamos! Con la asistencia de más de 35 mil poblanos en la Plaza de la Victoria en la zona de los suertes, el candidato a la presidencia municipal por la coalición Puebla Unida, Tony Gally, cerró sus actos de campaña, donde enfatizó los compromisos hechos a los poblanos durante este tiempo, los cuales fueron firmados ante el notario público. Acompañado por la estructura de los partidos que forman la coalición, el candidato recalcó que se conseguirá una victoria limpia, transparente y con un amplio margen para terminar con el chantaje, la provocación o la intimidación. ¡Ya ganamos! Durante su discurso, Gally Fayad pidió a los presentes convencer a los que aún están indecisos. Asimismo, agradeció el respaldo de los ciudadanos, empresarios, organizaciones sociales y les pidió continuar con los gobiernos transparentes que atienden a los ciudadanos. Este 7 de julio vamos por la victoria, vamos por Puebla, vamos por Puebla Unida, eso es lo que nos une a todos, de verdad, quiero que sintamos juntos ese gran compromiso de unidad. Yo no sé fallar, yo no sé fallar, mi palabra está de por medio. Al cierre de campaña, también estuvieron presentes el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, así como el coordinador de la bancada del PAN en la Cámara Baja, Luis Alberto Villarreal, y el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, además del presidente nacional del Comité del PRD, Jesús Ortega. Con imágenes de Ramsés de la Lanza, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro. Gracias.